Guatemala Records 502, 502, Pro Music Bigs DJ 502 Aquí ninguno y él nos va a meter las becas Y vengas a bailar de caballito Con seguidores M1 Saludamos a los amigos del chupadero Nueva Santa Rosa Que están viendo la transmisión hasta allá en los Estados Unidos Saludos a ellos ¡Echale chusito! M1 Y cuando vas al baile ¿Qué te dice tu mamá? Y cuando vas al baile ¿Qué te dice tu mamá? No bailes de caballito que te voy a regañar No bailes de caballito que te voy a regañar M1 Y cuando llegas al baile ¿Qué dice tu papacito? Y cuando llegas al baile ¿Qué dice tu papacito? Vente mamacita a bailar de caballito Vente mamacita a bailar de caballito Te toma bien apretada, te coge por la cintura Te toma bien apretada, te coge por la cintura Tú mueve muy bien los hombros y la cadera con sabrosura Tú mueve muy bien los hombros y la cadera con sabrosura Y cuando llegas al baile ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué es lo que quiere? Bailar Porque ella no baila Su papá Que dice su papá Que no Que dice su mamá Que sí Que baila Lupita Sí, sí Vamos, 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 vamos Sí, 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 uh ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué le pasa a Lupita? ¿Qué le pasa a esa niña? No sé ¿Y qué es lo que quiere? Bailar, porque ella no baila Su papá, que dice su papá Que no, que dice su mamá Que sí, que baila Lupita Sí, sí, que baila Lupita Sí, sí, vamos, 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 vamos Sí, 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 sí Si tu moquita fuera de chocolate Si tu moquita fuera de chocolate Yo me la pasaría, bate que bate Yo me la pasaría, bate que bate Bate que bate, el chocolate Si tu moquita fuera de limón verde Si tu moquita fuera de limón verde Yo me la pasaría, muerde que muerde Yo me la pasaría, muerde que muerde Muerde que muerde, el limón verde Bate que bate, el chocolate Música Música Si tu moquita fuera de chocolate Música Si tu moquita fuera de chocolate Si tu moquita fuera de chocolate Yo me la pasaría, chupa que chupa Yo me la pasaría, chupa que chupa Chupa que chupa, de chocolate Música Música Me voy, me voy, me voy, me voy Me voy, me voy, me voy, me voy Me voy, me voy, me voy Me voy, me voy, me voy 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 Me voy, me voy, me voy, donde regresaré Véngase con el tiempo de ti me olvidaré Me voy, me voy, me voy, donde regresaré Véngase con el tiempo de ti me olvidaré La culpa de ti está un poco mía, eh Si no encuentro la culpa, entonces me quiero Te burlaste de mí, sin consideración Quieres jugar conmigo al gato y al ratón Al gato y al ratón, un abrazo mi amor Al gato y al ratón, sin consideración Al gato y al ratón, un abrazo mi amor Al gato y al ratón, sin consideración ¡Órale! Rosita, baila quebradita Yolanda, baila con la banda ¡Órale! Rosita, baila quebradita Amanda, baila con la banda ¡Órale! Yo quiero quebrar, yo quiero quebrar, yo quiero quebrar de ti Yo quiero quebrar, yo quiero quebrar, yo quiero quebrar de ti ¡Órale! 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 Feliz, 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 Feliz Feliz, 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 Feliz El viernes con Teresa y el sábado Raquel, el domingo Vanessa es la que me queda bien El viernes con Teresa y el sábado Raquel, el domingo Vanessa es la que me queda bien Feliz, feliz Feliz, feliz Feliz, feliz Feliz, feliz Feliz, feliz Feliz, feliz En la placita de la vieja bordo, no sé que sabe que salió la noche, ay Dios quisiera que me saliera a mí, ay Dios quisiera que me saliera a mí, para ver, para ver si va a sufrir. Ay que sería mi lapso delugida, si llegara a caer en mis manos, me aseguro que no asusta des a nadie, con lo que yo le tengo pensado. La sigaría, la cartera con la bacharaca La sigaría con la bacharaca La sigaría con la bacharaca La sigaría, la cartera con la bacharaca